19 no lo hacían. Otra que sé, yo no estaba. Otra que me sé. No, sensaciones diferentes. La segunda parte de lo que teníamos que hacer y lo que estaba previsto era tener el balón y corríamos. Y cuando corres con el balón, partes el juego y es lo que querían ellos. Centros, segundas bolas y hemos tenido que sufrir primero porque no hemos sentenciado el partido antes. Pero yo estoy acostumbrado cuando estás en un resultado de esto lo que tienes que tener es el balón personalidad y no correr. Si no es una contra muy clara de dos contra dos, tres contra dos y retener el balón porque ellos también están cansados. Feliz por el resultado porque habíamos hecho juegos fuera realmente que merecíamos creo algo más pero el fútbol es como es. En Toluca salió Volpi el portero en otros campos que estuvimos bien en Tigres nos marcan un minuto 100 y al final lo conseguimos porque no tenía ninguna duda que este equipo estaba capacitado. Ahora bien, tenemos que crecer más como equipo y tener personalidad y personalidad es agarro el balón estamos 0-3 y atacaremos en el momento adecuado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dentro de todos estos tres puntos los acercan a asegurar el lugar en el play-in. Está muy cerrado la parte de abajo de la tabla pero esos tres puntos le permiten de alguna manera maniobrar un poquito con más tranquilidad. ¿Cómo hacerlo? Y si me permite la segunda pregunta ¿Cómo trabajar o cómo le ha hecho Domènech Torrent para este Atlético de San Luis tenerlo con esta tranquilidad? Digo, después de la época de Jantini y ahora con ustedes no se hace la tranquilidad. Lo dije tres o cuatro veces hoy diré nombres y apellidos. Severiano García Íñigo Regueiro y Rodrigo Palacios ellos me dan la tranquilidad a mí perdimos 3-0 contra Pumas y el día siguiente pues teníamos bollos, chocolate y café no para celebrarlo porque estábamos enojados pero cuando tú tienes a tu alrededor todo esto todo fluye con más naturalidad o sea el fútbol a veces ganas a veces pierdes yo creo que son importantes en San Luis los rutilleros, los directivos, los masajistas todos y cuando te encuentras con esto que cuando pierdes no es un tema de discusión sino del día a día ellos ven los entrenamientos pues ¿qué he hecho yo? pues ellos me han acompañado en el proceso e intentar el día a día convencer a los jugadores que lo pueden hacer que al final nos tenemos que quitar las etiquetas sabemos que somos un equipo muy humilde económicamente pero yo he visto en el fútbol cosas muy extrañas y muy bonitas y cuando estás junto cuando eres una piña de verdad pues todo fluye todo fluye entonces ¿cuál es el método? ¿es una parte más emocional? ¿es una parte más humana? hay mucho trabajo atrás hay mucho trabajo atrás no nosotros tenemos por ejemplo mucha información del rival antes de de enfrentarnos a ellos y a partir de aquí dentro de un sistema claro de presión post pérdida buena salida del balón tratar bien el balón que hoy la segunda parte nos faltó un poco más de personalidad a tener el balón pues este es el estilo que está marcadísimo y a partir de aquí sí que manejamos tácticamente donde les intentamos ayudar a ellos porque olvidaros que ninguno entrenador del mundo ninguno he visto que ganan ningún partido los intentamos llevar convencer y decirles aquí hoy vais a encontrar los espacios os van a saltar los contenciones cada partido es es diferente y mucho trabajo mucho trabajo táctico que a mí me gusta mucho de trabajarlos convencerlos con charlas y haciéndolos en el campo y luego juegan ellos juegan ellos cuando ganan juegan ellos y cuando pierden pierdo yo porque seguramente no lo es no les he convencido en el partido si me permite ¿cuál fue la mayor debilidad que ya había leído de Bravos? no Bravos saltaban mucho primero se movían todos contención iba de extremo a veces lateral iba dentro central sacedo iba dentro bueno eran no movernos que ellos que se movieran nosotros estábamos parados y hacer una presión alta los contenciones saltaban mucho los espacios que habían detrás con los dieces con Nájera y Sebas eran evidentes y bueno trabajamos toda la semana esto ¿no? y entonces tú esto es lo que les dices que crees que va a pasar yo no me puedo meter en la en la cabeza de Mauricio porque a lo mejor te cambia ¿no? pero les dices va a pasar esto los espacios estarán aquí cierran mucho dentro los espacios también estarán por fuera el primer gol vino así bueno a veces sale a veces no pero lo trabajamos lo trabajamos mucho o sea nosotros podemos ganar podemos perder cuando los resultados no van sabes que el entrenador se va pero por trabajo no será metemos muchas horas que creo que es la solución y la virtud nuestra tenemos mucha experiencia en esto de intentar imágenes y táctico y táctico de convencerles y bueno aquí de momento estamos contentos estamos con 23 nos faltan puntos pero bueno estamos contentos de donde estamos ahora mismo a usted muchas gracias buenas noches gracias 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 por ver el video.